Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en este su programa Fuego Cruzado, con el tema que nos ocupa en estos días, que son los candidatos y las elecciones. Y para ello, hoy tenemos como invitados a los del Distrito 3, con cabecera aquí en Cancún. Y déjeme decirle que de lo que hemos presentado en los otros dos distritos, el 1, el 2, el que comprende la capital del Estado y el que es el corazón de la Riviera Maya, pues no están tan alejados de lo que pasa en Campeche, en Yucatán, en Sonora, en el resto del país. Así que yo le pido que nos acompañe con esto, que bien lo podemos tomar como ejemplo para toda la República. Distrito 3 El Distrito Electoral 03 se creó en el 2005 y comprende la zona urbana de Cancún y la zona hotelera. Es importante por su número de electores y porque es un distrito complejo en su conformación social y cultural. Ha tenido desde su creación tres diputados federales de tres partidos diferentes, una del PAN, uno del PRI y otra del PRD. Cancún es el principal destino turístico de México y presenta un panorama que no es fácil de abarcarte a un solo vistazo. ¿Quiénes lo pretenden representar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión? En este fuego cruzado lo sabremos. Trataremos de conocer las ideas, si las tienen, de los candidatos que están en busca del voto de los ciudadanos. Sabremos si tienen propuestas en relación al turismo, que es la actividad esencial de esta ciudad, que ha sido y es punta de lanza de México en materia turística. Y usted los conocerá y sacará su propia valoración. Porque los candidatos que están en la calle buscando convencer a la gente de que vote por ellos, muestran una cara casi siempre sonriente. Pero en este programa no hay complacencias. En este fuego cruzado los candidatos están frente a usted. Y usted es un juez incorruptible y justo. Los votos son los que deciden, o deben decidir, el futuro de una sociedad. La ciudadanía al votar vota por su futuro y hace un juicio del presente y del pasado. Un voto es un acto de valor y de responsabilidad. No deben existir votos desperdiciados. Los que votan deben analizar con anticipación el sentido de la boleta ya cruzada que van a depositar en las urnas. La democracia es un proceso inacabado y más en una democracia peculiar como la mexicana, cuyos rasgos no entraremos a analizar ahora. Pero el acento lo deben poner los ciudadanos. Se dice que los organismos electorales están ciudadanizados, pero más bien están dominados por una partidocracia glotona e insaciable. El Distrito 03 tiene características distintas a los demás distritos electorales, porque en Cancún viven ciudadanos de casi todo el país. La migración es uno de sus dignos distintivos. En este fuego cruzado estarán los que aspiran a representarlo en la Cámara de Diputados. Y usted sabrá si como roncan duerme. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado. Promovería la industria sin olvidar a Chepel del mercado. Esta noche nos acompaña Joel Espinoza Moreno. Él es candidato por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, don Joel? Buenas noches. ¿Vio a doña Margarita? Sí, por supuesto. ¿Le dio BESO y todo eso? Por supuesto, claro que sí. Es un activo muy importante de Acción Nacional. La presumimos con mucho orgullo. Pues sí, ¿ella qué, verdad? Ella nomás se durmió con el enemigo. Pues eso, ¿qué? Yo creo que para muchos mexicanos, y lo digo con mucho orgullo, Felipe Calderón fue un excelente presidente de la República y hoy con la muestra que tenemos de este presidente que esta vez nos está dejando muy mal a los mexicanos, yo creo que lo están recordando con mucho cariño. Pues sí, a él y a su señora madre. Iris Mora Vallejo, del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Iris? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Óyeme, pues que te has convertido así como en el coco de muchos, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, yo creo que eso parece. La verdad estoy muy contenta de la aceptación que tengo hoy de los cancunenses, de los mexicanos, y pues muy motivada de estar aquí y muy comprometida, la verdad, con toda mi ciudad porque soy cancunense. ¿Qué te hizo querer participar en política? Me hizo ver, siempre he sido una persona muy activa, soy una mexicana que siempre ha representado bien a su país, y hoy como cancunense es una, vino a mi conciencia, querer participar y hacer algo por Cancún y seguir haciendo cosas por México. ¿Y tú crees que la curul federal te lo va a permitir? Claro que sí. ¿Con los lineamientos de un partido como el PRD? Por supuesto. ¿Con la forma en la que se manejan para voto corporativo dentro del partido? ¿Tú crees que te lo van a permitir? Claro que sí, yo creo que la convicción, la disciplina, el liderazgo, la visión es algo que falta mucho en el curul, y eso es lo que quiero aportar. Está Lorena Martínez Bello, del Partido del Trabajo. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Lilia? Pues muchísimas gracias, muy buenas noches por invitarnos hoy a tu programa. Pues, óyeme, el Partido del Trabajo se está ganando ayer algunas presidencias municipales, les está pegando un buen sustito, ¿eh? Sí, sobre todo porque somos muy congruentes, Lilia, y lo estamos viendo con estas reformas estructurales que están empobreciendo a millones de mexicanos, donde hay partidos como el PRD, el Verde, el Panal, el PRI y el PAN, que votaron a favor de esas reformas estructurales que hoy nos tienen sumidos en la peor crisis y que gracias a ellos pagamos más gasolina, pagamos más gas, pagamos más impuestos y la comida cada vez es más cara. La canasta básica subió al 100%, Lilia, y eso pues le está afectando a millones de mexicanos y que los tiene el día de hoy muy enojados, muy indignados por todos estos, por estas cosas que se aprobaron. Diana Berenice Vázquez del Partido Encuentro Social. Diana, ¿cómo surges a la política? Hola, buenas noches, Lilia, muchas gracias. Surjo precisamente por esta inquietud que tenía tu servidora de la situación que vive actualmente el país, porque ya no nos podemos quedar sentados ni encogidos de hombros, saber que pasen las cosas y nosotros no hagamos nada al respecto. Tu servidora es abogada fiscalista y pues definitivamente al enterarme de las noticias, al enterarme de las reformas que han surgido últimamente y que solamente están atacando al pueblo, necesitamos hacer algo y creo que lo necesitamos hacer nosotros, los propios ciudadanos. Por eso nuestro propio eslogan dice, hagámoslo nosotros. Y es la inquietud que tiene tu servidora al momento de salir adelante. Me siento preparada, me siento en el momento, debido para poder tener estas propuestas y este cambio que necesita el país. Está José Rafael Martínez, del Partido Humanista. Hola, buenas noches, Lilia, ¿cómo estás? ¿Cómo es que también a ti te entra el gusanito y voy a participar en política y luego luego se lanzan a la Diputación Federal? Sí, pues es muy interesante, pero a la vez un reto muy importante, porque bueno, en mi caso soy empresario, soy cancunense, tengo 35 años aquí en Cancún. Y 35 de vida, ¿no? También por ahí, sí, sí, sí. Y este, pero conozco Cancún, conozco Cancún porque tuve la fortuna de crecer, de vivirlo, pasar muchas experiencias. ¿Qué empresas tenían ustedes? Tenemos una empresa que se llama Maraf Coyerías. Y bueno, me ha tocado vivir un huracán Gilberto cuando era niño, luego un huracán Vilma ya como empresario. Conozco el Cancún, conozco qué es levantarse una vez, otra vez. Y bueno, siempre he sido empresario. Llega el Partido Humanista, que es el que me invita a participar como candidato por el Distrito 3. Y hago un análisis y definitivamente quiero hacer algo importante, que me interesa mucho participar, pero sobre todo devolverle a Cancún esa tranquilidad que yo la viví. En el día de hoy no la vivimos y eso es mi reto principal, devolverle a Cancún esa tranquilidad que hoy no la tenemos. Bueno, eso solamente a través de legislar fondos para diferentes renglones. Pero hay uno que es muy importante después de que acabas de mencionar el negocio de tu familia. Ustedes eran todo un emporio. Y ahora veo que con toda certeza de cuáles son los momentos que vive el país y cuál es la situación y el pago de impuestos tienen sus tiendas de la manera más modesta. Sí, claro, son estrategias que hay que tomar. Yo creo que los negocios, afortunadamente somos una empresa que sigue, tenemos 35 años como negocio y eso es un mérito. Desafortunadamente ha habido empresas que han tenido que cerrar. Hay estrategias que hay que tomar y por eso conozco bien el Cancún. No solamente las crisis financieras de Estados Unidos cuando teníamos el turismo americano que era nuestro principal consumidor. Hay muchos factores que implican. El IVA también fue uno que nos afectó directamente a las importaciones, la calidad de turismo que estamos recibiendo. Acuérdate que también tuvimos una racha muy importante que fue la famosa epidemia H1N1 que realmente nos afectó a los comercios. Y bueno, hay factores en específico que afectan a la industria en la que yo participo. El oro ha subido muchísimo, ha subido en los últimos 10 años cerca de un 450 por ciento. La mano de obra también ha sido alta. Han sido muchos los factores en la industria en específico en la que yo participo. Bueno, y está nuestro amigo Antonio Cervera León de Movimiento Ciudadano. Gracias, Lilia. Muy buenas noches. Ya te encariñaste tú con este partido, ¿verdad? Bueno, porque creo que... Que les está pegando un susto en Guadalajara. Bueno... El candidato. Estamos pegando un susto en Guadalajara, claro, con nuestro candidato a presidente municipal que va muy bien. Supuestamente en encuestas va 20 puntos arriba. y pues aquí estamos participando como ciudadanos porque ya estamos hartos de los políticos de siempre y además hartos de la corrupción. Solicitaste una licencia temporal como regidor. Cómo no. Pero, ¿por qué no le dices a la gente, a los que votan en este distrito, pues, qué beneficios has logrado para los ciudadanos desde tu regiduría? Cómo no. En hechos concretos que te lleven a poder aspirar a seguirlos representando en una corrupción federal. Por supuesto. Porque, pues, de repente hay muchas inconformidades por las votaciones del cabildo, por todas las cosas que hacen falta y luego los vemos que los has sufrido también como ciudadano antes de que entraras a esto, como publicista, como todo. Así es. Entonces, dinos, platícanos qué beneficios le has dado que se puedan comprobar a la gente desde la regiduría para poder avalar el que quieras participar en una candidatura federal. Cómo no. Con todo gusto. Fíjate que fui el que encabezó y propuso la primera comisión en contra de la corrupción en el Ayuntamiento de Benito Juárez y logré con esto, con esta comisión de que se detuviera un plan de desarrollo urbano hecho por la administración pasada en la cual proponían edificios de 40 pisos en cada esquina desde la zona hotelera hasta la caba. Esto lo demostramos ante prensa por primera vez en la historia con pruebas contundentes. Eran edificios de 40 pisos considerando que no hay servicios públicos ni actualmente hay servicios públicos para la infraestructura que existe y estaban proponiendo edificios que se construyeran de esa altura, de ese nivel y los proponían en cada esquina. Ese fue uno de los detalles y esto logramos nosotros revocar esto gracias a toda la investigación que realizó mi comisión por primera vez en la historia y no lo digo así en forma apantallante que yo haya sido el granero. No, es importante. Si no lo que digo. Si lo hiciste y lo lograste ¿por qué no lo vas a presumir? Porque finalmente es una base para que tú puedas llegar con la gente y decirle mira yo he chambeado por ti. De otra manera pues como que nada más es andar brincando de puesto en puesto. De hueso en hueso. De hueso en hueso. Bien. Y esto fue... Que es otra de las cosas que nos tiene hartos. Sí, pero yo decía que no es en gran cosa en el sentido de que el haber creado la primera comisión anticorrupción en el ayuntamiento de Benito Juárez se me hace increíble que antes no se haya promovido otra comisión en contra de la corrupción cuando han habido casos verdaderamente escandalosos en este ayuntamiento. No se puede porque es el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra y no hay quien. Y ese es el gran tema. Pues, 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 ¿cómo, no? Claro. Y ese es exactamente ese gran tema, Lilia. También, también logramos por primera vez desde la comisión de salud que me tocó presidir repartir cerca de cien becas de casi tres mil y pico de pesos que logramos conseguir no con un financiamiento del ayuntamiento con patrocinios privados a jóvenes por el tema de las adicciones. Y también logramos algo que no se había hecho en el ayuntamiento de declarar el ayuntamiento como libre de humo. ¿Y esto por qué? Porque el colmo es de que se le pidiera a todos los empresarios y a todos los lugares que fuera libre de humo y, sin embargo, el ayuntamiento no era un espacio libre de humo. Esto fue una iniciativa mía. Fue un proceso de casi ocho meses en lo que logramos meter a la gente en el tema del ayuntamiento libre de humo. También creé la comisión de protección en favor de los animales que no existía y en ese sentido logramos un presupuesto por primera vez en la historia porque solamente existían 50 mil pesos para el tema de la esterilización canina. Solamente existían 50 mil pesos al año. Logramos que ese presupuesto llegara a un millón de pesos. Esto es muy importante porque el tema de... No, si ya es más sano comer en las taquerías. Ya sabemos que el perro ya está desinfectado. ¿No? Antes no sabíamos cómo estaba la cuestión del perro. Ahora sí ya comemos nuestros tacos tranquilos. Estamos hablando que tenemos una población de casi cerca de 50 mil perros en las calles que pueden provocar daños muy serios a la salud. Trabajamos muy en serio en temas de la salud. Fomentamos muchas actividades en pro de la salud. Bueno, ya, ya, párale, Toño. Diferentes comités, etcétera, etcétera. Ya, párale, porque si no, no vas a dejar pero si trabajamos. Es más, te quiero comentar algo así para cerrar mi intervención en este sentido de que en una conferencia de la universidad un día me preguntaron ¿para qué sirve un regidor? Y yo les dije, disculpando la expresión, no, a lo mejor no la digo que estamos en televisión, no sirve para nada, pero si trabajamos y nos metemos en serio a chambear y nos metemos en serio a empujar las cosas y damos la cara, sí funciona. Yo lo creo que funciona. Esto, independientemente de cuál fue tu respuesta a los universitarios, nos regresa a lo que llevamos años muchos comunicadores tratando de explicar a la gente para qué sirve un diputado, para qué sirve un diputado local y para qué sirve un diputado federal porque resulta que les piden banquetas, agua, alumbrado, la casa, que, en fin, cuando, bueno, gestión en recursos tendría que ser, para que tengamos más seguridad, gestión en recursos para que terminen el hospital, oiga, gestión en recursos. Entonces, frente a esta ignorancia de los ciudadanos nos enfrentamos con la demagogia de los candidatos. Yo no distingo cuál es la diferencia entre un partido y otro porque las necesidades de los ciudadanos parece que las acabaran de descubrir todos ustedes. Si hablamos de propuestas verán que todas están encaminadas, me van a decir todos educación, no, no, ya no se puede que no se... Salud, o sea, son los mismos problemas que enfrentamos y no vemos que los partidos políticos y los ciudadanos tengan una plataforma real de despegue para ofrecer. ¿Qué ofrecen ustedes? A ver, díganmelo. Bueno, sin duda, yo creo que las pruebas se parecen porque todos tenemos el mismo diagnóstico de las necesidades de la comunidad, de los problemas que hoy están particularmente... Entonces, ¿cuál qué puede llevar a la gente a votar por ti o por Lorena o sus dirigentes? No. No, por supuesto, no, lo que nosotros estamos diciendo la gente es que si no vota van a seguir lo mismo de siempre. Aquí debería estar Remberto Estrán explicándoles por qué nos subieron en el IVA, por qué nosotros no votamos por el aumento de los impuestos, ¿eh? Ahí está la votación. La reforma fiscal la votamos en contra, te lo puedo demostrar. La reforma fiscal la votamos en contra. Pero sí por la de pena, la energética y eso le hizo un boquete a la renta petrolera que entraba para más salud, más educación, Nosotros votamos a favor de las reformas estructurales porque creemos que eso le va a tener beneficios a este país y se va a demostrar. Lo que le afectó a este país fue justamente la reforma fiscal que nos subió el impuesto, que nos subió el IVA aquí y los diputados del PRI y los senadores del PRI. Bueno, la verdad es que hay que estar ciertos de que Joel es congruente, su partido es de empresarios, a ellos les afecta la reforma fiscal, lo demás pues salves el que pueda. Y, por favor, por amor de Dios, Lilia, ya sé que no quieres salpar, no nos demuestres mucho, no somos empresarios, la verdad. No, no se trata de querencias, no se trata de querencias, se trata de resultados. No, 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 de querer o no querer, no. La reforma fiscal no afectó a los empresarios, está afectando a la gente fregada, a la gente que no le alcanza hoy, que no le alcanza Tienes razón, los empresarios, siempre los panistas empezaron a condonar los impuestos nos subió el agua, la luz, por más que hagan ese comercialito que tienen ahí, no es cierto, subió la luz, subió el agua, subió el transporte, porque subió mucho la gasolina y hoy a la gente no le alcanza, porque el sueldo no va a subir. Yo coincido contigo, creo que lo que he visto en esta participación que tengo en la política es la falta, todos hacen las propuestas, las mismas propuestas y las vemos todos los años, sin tener la conciencia de cómo nos va a reflejar sobre todo en nuestra economía, no dimensionamos las propuestas que hacemos al vapor, este marketing político que hoy creo que nos viene a arruinar más a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, de querer siempre ser el innovador de sacar propuestas, porque no todos en vez de ser innovadores nos vamos a la plataforma, vámonos a lo más básico, estamos construyendo un México de arriba para abajo, nuestras bases, ¿dónde están nuestras bases? Tenemos una constitución que está así de grande, tenemos unas leyes que seguimos impulsando pero que no cumplimos, entonces en materia, por ejemplo, sí, la educación es un tema importante en México, por supuesto, queremos poner inglés, queremos poner computación, cuando tú vas a las escuelas y ni siquiera los alumnos tienen una limpieza o un lugar digno de donde irnos a sentar o los alumnos de donde se sientan y digan, sabes que tengo un lugar digno de representación, queremos hacer, para mí lo más importante hoy son los jóvenes, ¿qué podemos crear con los jóvenes? Hoy necesitamos jóvenes emprendedores, nuestra educación nos educa para ser siempre empleados y no emprendedores, mientras no cambiemos las bases de lo que hoy necesitamos en México, las cosas precisamente todos vamos a ser iguales y eso hay que cambiarlo, por eso necesitamos participar e irnos a las bases de todo, de la educación, del turismo, de las bases que nos manejan aquí en México, irnos a las bases, revisarlas e irnos sobre cosas congruentes y cosas tangibles, porque hoy nuestra constitución y nuestras leyes no son tangibles, es más fácil corromperlas que cumplirlas, entonces vamos a analizar, yo creo que sí es un reto de todos nosotros porque precisamente ya los mexicanos necesitamos hacer un cambio y el no ir a votar es una gran preocupación que nos, por eso participo yo también, por eso levanto la mano porque si nosotros no participamos ya vimos que la clase política no nos está haciendo. ¿No era? Claro que sí, mira Lilia, la propuesta del Partido del Trabajo es revertir todas esas reformas estructurales que hoy nos están haciendo mucho daño y que aquí están los partidos que votaron a favor de esas reformas que se vendieron, nos vendieron y nos traicionaron a todos los mexicanos y lo estamos viviendo en carne propia porque los recorridos que estamos haciendo todos los días la gente lo primero que te dice es no tengo trabajo, el salario que tenemos no nos alcanza, pagamos muchísimo de luz, pagamos muchísimo de gas, o sea no es posible ver que hay casas donde la gente ya está cocinando con leña porque ya no tiene ni para el gas, no es posible que hayan casas donde ya no tienen luz porque dicen o pago la luz o como y con este salario que tengo que es de 64 pesos diarios ¿cómo le voy a hacer? por eso es que nosotros estamos proponiendo que el salario mínimo incremente a por lo menos 250 pesos diarios, revertir el IVA al 11%, somos zona fronteriza, ¿por qué nos dan otro trato muy diferente a como le dan en el norte del país en las fronteras que pagan la gasolina a 8 pesos o a 7 pesos? ¿por qué nosotros donde tenemos la plataforma de Campeche, Tabasco, que estamos muy cerca, no se nos permite pagar la gasolina a 7 u 8 pesos? La crisis está creciendo pero también está creciendo Lilia la inseguridad, la violencia, el suicidio porque la gente en su desesperación que tiene deudas, que no tiene para comer, que hay que llevarle la comida a los hijos, la gente está robando por hambre y eso no lo podemos seguir permitiendo, por eso nosotros invitamos a los ciudadanos a que salgan a votar este 7 de junio porque es la oportunidad de cambiar el rumbo del país porque si tú no sales a votar o vendes tu voto al rato no te quejes porque eres cómplice de que el gobierno siga robando y nos siga empobreciendo cada día más porque ya somos esclavos del gobierno porque nada más trabajamos para pagar el recibo de luz, trabajamos para pagar el recibo de agua y nada más para pagar y pagar y pagar porque ya ni para comer bien donde tenemos una educación pésima, nosotros estamos porque la educación sea de calidad, sea gratuita y con infraestructura de calidad porque no es posible que los jóvenes en los recorridos que hacemos te dicen yo soy universitario pero no tengo trabajo porque ahorita las universidades son fábrica de desempleados donde no podemos seguir permitiendo que se les cobre la titulación y la cédula profesional porque hay universidades que cobran entre 25 mil 30 mil 15 mil pesos donde la gente si no tiene trabajo como le va a hacer para pagar una cédula. Nos vamos a un corte me acompañan y enseguida volvemos con la otra parte. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que que Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews Macronews punto com punto MX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors centro de belleza y alta peluquería La Sabonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico área de urgencias radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia Mare Publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto ¿Sabe usted cuál es la labor que hace un diputado? Sí, aprobar leyes, reformas No, la verdad no Legislar para que tengamos mejores leyes para que tengamos mejores este... Con eso no me meto allá ellos si trabajaron o no trabajaron allá ellos Pues la verdad como tienen tan mala reputación creo que que nada más representan el nombre porque no hemos hecho muchas, muchos resultados no hemos visto No, no vemos resultados de ellos para nada nada más trabajan a su conveniencia de ellos ¿Qué te puedo decir mi hijita? No, no sé decirte Yo en esas cosas mejor ni me meto ¿Diputados? Nada, no hace nada Bien, por favor Se trata de dar propuestas responsables bien pensadas sobre todo por los efectos que puedan tener cualquiera de estas propuestas y algo que le duele mucho al pueblo a todo México en general son dos puntos bien importantes que nuestro partido está lanzando y en lo personal estoy levantando la voz en cuanto al pago de las pensiones vitalicias para los expresidentes de México Es algo que nos está costando 1.2 millones mensuales el mantener a nuestros expresidentes sin contar a nuestro expresidente Calderón el cual resulta que es el más caro de todo el mundo quien recibe 5 millones de pesos mensuales ¿Por qué? Porque se está sumando su pensión se está sumando todos los gastos domiciliarios y se está sumando que elevó de 78 miembros de guardia presidencial a más de 274 miembros porque acordó que se tenía que cuidar también a su mamá a su papá a su tío a su abuelito a sus sobrinos y ya lo extendió a toda su familia Son datos son datos que se emitieron de Son datos que se emitieron de la Casa de Investigación Jurídica de la UNAM y además son datos conocidos lo que viene cierto fuera de de esta cuestión es que no tiene no tiene sustento legal alguno la emisión de estas pensiones vitalicias tu servidor se ha dado a la tarea de investigar de checar de dónde provienen existe nada más un documento que firmó que se firmó en algún momento con la presidencia de la Madrid no lo firmó él nos vamos más atrás y simplemente no existe el sustento legal es dinero que debería de estarse aplicando los programas de la ciudadanía ahorita nos acaban de aprobar nuestros legisladores que vamos a tener obligación de pagar dos verificaciones al año con lo cual pretenden por lo menos recaudar cinco millones de pesos porque no mejor en vez de seguir cargándole al pueblo todos estos impuestos y obligaciones se van recortando esas pensiones vitalicias de las cuales no tienen derecho alguno porque solamente trabajaron seis años nuestra propuesta es que trabajen sus seis años que terminen que se les liquide con cierto tope a esta liquidación y que salgan a buscar trabajo con el tope con el que se liquida a todos exacto que lo traten como los ciudadanos así nos liquidan a todos bueno ingeniero usted me tiene que dar una gana más además por vejez se santía y vejez además lo que marca diferencia de encuentro social hacia otros partidos es que nosotros estamos proponiendo que se elimine el presupuesto público para los partidos políticos la democracia en México nos está saliendo muy cara y resulta que lo caro que nos sale no tiene ningún efecto positivo ¿por qué? simplemente este año 2015 se emplearon tres mil doscientos millones de pesos para mantener a todos los partidos políticos y mil novecientos millones de pesos para las campañas que se están llevando a cabo actualmente es un dinero que se podría emplear ahora sí en educación en cultura en no quitarnos el subsidio de la luz en no subir elevar los precios del agua dinero hay Lilia el problema es que está concentrado en las familias de siempre en los partidos de siempre yo les invito a mis compañeros que se necesita si realmente queremos provocar el cambio es renunciar a este a estos presupuestos para que nosotros salgamos adelante para que México salga adelante ahora aterrizando la propuesta los partidos políticos deben de subsistir de dinero propio de los propios candidatos de los militantes del partido y de todos los activistas de esos partidos por supuesto por supuesto fíjate que el partido no perdóname pero el partido de acción nacional cuando fue una oposición seria ellos rifaban rifaban autos los paraban en las banquetas con sus letreros así que participa de esto y lo otro ustedes fueron una oposición muy seria muy respetable un debate muy fuerte un debate muy fuerte un debate muy fuerte al interior del partido en el consejo nacional donde una buena parte de los panistas de antes se oponían a que se desviara todos los que renunciaron Madero González Esmal todo ese grupo que pertenecían a esos grupos yo soy coincido no podemos recibir un subsidio gubernamental si es exactamente en contra de lo que estamos o de las políticas que están siguiendo entonces eran una oposición muy seria y muy respetable no está bien también es partidos que también salen mantenerlos algunos partidos pequeños también salen el problema no es en el número de partidos que existen el problema es que a México le duele le duele que nos cueste tanto entonces el asunto y se resolvería eliminando este presupuesto que además enriquece a los dueños de los partidos políticos a los posicionarios de las franquicias ojalá que existieran todavía más partidos verdad porque es pluralidad de ideas el respeto es seguir enriqueciendo a nuestro poder legislativo en el sentido de las ideas que pueden sacar e impulsar a México en su economía y en todos los ramos que nos interesa el asunto está en que esos partidos políticos no provocan la demagogia y que no nos cueste exactamente por favor gracias adelante gracias mira definitivamente yo comparto mucho lo que tú dices yo creo que la base de todo esto es la falta de información ahora que estoy caminando y participando en esa candidatura lo primero que me he encontrado es esa falta de información y esa falta de participación de la gente creo que es por lo primero que tenemos que empezar mucha gente no sabe cuál es su distrito mucha gente actualmente no sabe quién es su diputado federal no sabe si su diputado federal votó en contra o a favor de las reformas la del 3 pero está el del 1 y del 2 o sea la del 3 del PRD pero bueno no sabe quiénes son sus diputados y yo creo que es la parte fundamental primero que nada que tengan que informarse y como bien decías también cuáles son las funciones de los diputados federales en esas elecciones intermedias yo creo que están hechas también para que no haya ese interés de la gente que hará que haya poca participación y yo creo que todos aquí lo que más queremos es que haya participación creo que es la fundamental y por donde vamos a empezar porque tú lo dijiste muy bien lo han dicho todos los compañeros yo creo que la clave y las propuestas pues muchas van a compaginar el común denominador de lo más importante sabemos cuáles son el desempleo la seguridad pero bueno realmente es como hacemos esos cambios también podemos hacer muchas propuestas y yo creo que todas las propuestas se pueden enriquecer nada más si la mía es la buena hay que enriquecer a la gente que tenga experiencia hay que ser una persona que realmente puede ser partícipe de la gente experta en cada materia uno no puede ser todólogo uno tiene que saber que hay una gente experta en la materia de educación hay una gente experta en la materia de economía en finanzas en desarrollo urbano y tienes que darte gente buena ya lo que voy es número uno la participación de información hacia la ciudadanía de cuál es su distrito y quién están y cómo están las cosas pero también lo importante y es donde yo por eso acepté esta candidatura con este partido es soy un fiel fiel y estoy fielmente convencido de que si no tenemos personas con valores humanos dentro de de la función pública difícilmente vamos a poder pedir que la gente haga bien su trabajo en la escuela aquí te hablo en la materia de civismo me explico entonces yo creo que en la familia y en los valores humanos de verdad es la parte núcleo si yo también estoy segura de eso solo que cuando me encuentro con candidatos de tu partido que recibió ciento cincuenta y tantos millones de pesos para las campañas y les dio cheques a sus candidatos por cinco mil pesos y que de repente el Iris y el otro señor se están este mordiendo la camisa para a ver a cuál de los dos les toca más dinero entonces esos valores que candidatos como tú que son gente a la que todos conocemos este pues son inexistentes para sus partidos mira hay una parte esa donde a mí me extraña mucho porque los los partidos los llaman para que salgan juntos en los spots de televisión para que salgan juntos pero no les dicen a ver la posición del partido es en esta en energía ustedes tienen que decir esto porque eso es lo que vamos a votar y en esto tienen que decir esto entonces a cada uno lo dejan a que libremente pues a ver como les pero una una línea de partido no existe y a la hora que llegan y se sientan y dicen pero no te dicen a ti esas plataformas se violan hombre a la hora de las verdades dicen pues tienes que votar y con el PAN ni con todos por eso es tan importante por eso tú ustedes por ejemplo hablas del empobrecimiento no es que yo tenga nada en contra del PAN ni del PRD ni de nada te voy a decir ni en favor ni en contra a estas alturas de mi vida pero lo que sí es que hablas de empobrecimiento cuando estas reformas lo han generado ah bueno pero las ustedes pero el PAN levantó el dedo pero la energética todavía no se han visto la laboral no hombre pero nos ha salido carísima la reforma energética ya o sea realmente tenemos graves problemas con el tema con las alzas de gasolina los funcionarios chapulines que son electos para un cargo es que es muy fácil las alzas de gasolina es muy fácil y además los muertos de Calderón son cosas que nunca vamos a olvidar que cara puede tener el PAN de pararse a pedir el voto cuando simplemente mataron a tantos mexicanos ya basta dejen de ser más priistas que lo que son caray necesitamos realmente realmente necesitamos muy buen nivel ustedes les toman el pelo aprobaste lo de aguacar aprobaste los impuestos claro que sí aprobaste el alza impuestos y estuve en contra del alza de autobuses que ustedes aprobaron no es cierto claro pero aprobaste hoy andan torcionando los funcionarios municipales ahí deberías estar en el municipio haciendo tu chamba de regidor ahí deberías estar haciendo tu chamba de regidor cuidando cuidando a los funcionarios corruptos del municipio que hoy gracias al alza de impuestos que tú aprobaste porque ahí tengo un acta para demostrarte yo pido que la corrupción que nunca lo han pedido ustedes que la corrupción sea delito grave 50 años de cárcel a los corruptos ustedes no lo piden nunca estamos proponiendo todo un sistema toño y saben de lo que hablas ya estamos hablando de ustedes partidos que solamente aprovechan estar allá para robarse el dinero sabes cuánto ahí en tu partido está 100 millones está Ebrard está Manuel Espino que salió del par ya no está bueno está Manuel Espino está un montón de bueno pero sí se quedó ahí mandando ahí en tu partido pero yo lo que quiero decir que estamos en contra de la corrupción y que hay algo súper importante en ese tema estamos hablando que transparencia internacional transparencia internacional refiere que tenemos un problema de 100 mil millones de dólares que nos cuesta la corrupción al año podríamos hacer podríamos hacer tres mil bueno supuestamente es lo que han logrado calcular estoy de acuerdo contigo es incalculable lo que podríamos lo que nosotros podríamos lograr nada más en los fideicomisos que el señor Calderón ocultó que están dentro del área energética a lo mejor rebasas esa cantidad y lo que hicieron antes con las plataformas y lo que costó la guerra en contra del narcotráfico pero el chiste está que llegamos a este punto ahí está la guerra mi amigo ahí está la guerra hay una pregunta que yo quiero hacer ¿cómo es posible que en la presidencia de Calderón que se percibió supuestamente el narcotráfico ¿por qué no les está cobrando más a Huacán y tú votaste a favor de eso? permíteme responde a los ciudadanos porque fue hoy les están cobrando más agua era una inversión necesaria hoy les están cobrando más agua no estuve a favor del alza del agua y sigo estando en contra bueno hoy les están cobrando más agua y votaste a favor de los de Huacán lo que pasa es que tienes que investigar bien pero si le extendiste la concesión a Huacán ¿cómo no? porque había que invertir en la ciudad ¿y dónde están los servicios? no hay drenajes la gente que menos tiene se le encaja el colmillo porque les llegan sus recibos de luz altos entonces ¿cómo podemos permitir que gente de España de Argentina que tienen la concesión del agua se enriquezca gracias a la pobreza de miles de Quintana Roo lo que hay que hacer como quedó asentado en Cabildo es que supervisemos esa concesión y hay un detalle muy importante la concesión puede ser retirada en cualquier momento es cuestión nada más de exigir lo que está en la concesión ¿por qué? porque necesitamos servicios de primera pero también hay una cosa muy importante yo si estuve yo si estuve en contra del alza de transporte que tu partido apoyó apoyó el alza de transporte el 23 de diciembre en plena en plena navidad ¿y por qué se lo están cobrando? subió un peso de transporte ¿y por qué se lo están cobrando? ¿y por qué se lo están cobrando? en forma gravísima ¿por qué se lo están cobrando? aclaro yo te voy a aclarar ¿por qué se lo están cobrando? seamos realistas yo te voy a aclarar Antonio seamos realistas los de los transportistas y con toda la razón del mundo dijeron subió la gasolina se tiene que subir un peso el transporte un peso pero y los recibos de agua ¿cuántos suben? al mil por ciento ahí se ha aclarado ¿sí? yo estoy en contra del alza del agua y está del agua que es un derecho que es un derecho humano el agua es un derecho humano estoy totalmente de acuerdo y los recibos están llegando al mil por ciento pero si es necesario que haya inversión para mayor infraestructura ¿por qué? ¿por qué necesitamos que haya mayor infraestructura? ¿en qué estado o en qué país? porque aquí no lo hay si la concesión no lo cumple están seguros de que el movimiento ciudadano ya en su terreno federal pues no puede estar en contra de la privatización del agua porque el agua está privatizada o sea le pagas a Huacán le pagas a Bonafont le pagas a a todos adelante gracias yo la verdad mira y la verdad me gusta invitarlos a todos ustedes yo creo que la ciudadanía lo último que quiere es descalificaciones agresiones yo compañero los invito a que trabajemos juntos a que realmente veamos lo que vamos a hacer el día de mañana hay que tenerle miedo al debate Champepe tenemos que debatir ideas es bien importante aclarar las cosas además es importante que los ciudadanos se den cuenta de la realidad del PRD del PAN del PT y Remberto si estás viendo por allá o tu gente vente acá Rembertito vente no le tengas miedo yo al contrario celebro que haya un debate Lilia te vas a llevar que no manden a la banda los pelones no se ha dado un debate y se está dando en este momento fui el único que pidió un debate es necesario el debate la discusión y es importante que expresemos nuestros puntos de vista no estoy de acuerdo con eso de que la gente quiere que andemos en pian pianito la gente quiere que las cosas se aclaren y se diluciden y que queden totalmente justificadas la gente quiere que le hablen con la verdad y que no le tomen el pelo la verdad ustedes son los primeros mentirosos del mundo por favor nosotros aceptamos por favor mentirosos ustedes los panistas caray vámonos al corte ahorita regreso a ver fuego cruzado Quintana Roo vive las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente no ¡Viva! Nada y mejor de amor correspondido Amor solo se paga con amor Nada y mejor de amor correspondido Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno viento 15 supermanzana 4 Teléfono 287-8022 al 29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Bueno, a ver, tenías el micrófono, no vayan a creer que te calles Decirles que soy el primer candidato aquí que contestó la encuesta de la UNAM Y ha sido el primer candidato que se sumó a la iniciativa El Partido del Trabajo también De este El 3 de 3 Este, nada más porque me pregunto que te, nada más este Hasta ahorita, hasta ahorita Yo les pido, es importante para que los ciudadanos sepan Yo nada más le quería decir a mi amigo Este, de hecho él, hace poco tú me felicitaste personalmente Porque acepté el debate cuando tú lo metiste ¿Cómo no? Hay que debatir, claro Yo lo que estoy diciendo Yo también Joel estuvo de acuerdo con el debate Por eso, yo lo que te estoy comentando Estamos todos con el debate Yo lo que estoy diciendo Nada más diciendo, lo que estoy diciendo es muy claro Por ejemplo, lo que tú haces es que Ahorita estoy hablando y me interrumpes Perdóname, perdón Yo creo que lo primero que hay que tener es educación entre nosotros Y dejar hablar a la gente Bueno, es que en un debate hay moderadores Claro Yo no los invité a un debate No, por eso Ahora ya si ustedes se están dando, pues vense A mí lo único que hacen es aumentarme el rating Yo feliz de que se den Y si se paran y se dan también Si me permiten terminar mi participación Se los agradecería mucho Si no se puede, me dices y ya Por eso Adelante A ver, espérame tantito En este distrito El diputado es del PRD Entonces si le quieres quitar la corona a alguien Zúmbate a Iris Digo yo Espérame Y no estoy defendiendo a Renberto Simplemente que Le estás quitando No, no, no Te voy a decir una cosa, Joel Ya muy en serio Muy en serio Es muy fácil decir Y mira Que si lees las columnas Verás que tampoco Peña Nieto Es de mis grandes simpatías Pero es muy fácil decir Que las reformas estructurales De Peña Nieto Y no es cierto El poder legislativo Es un poder Y el poder legislativo Fue el que le dio entrada Nosotros ya pagamos el costo De las reformas Si nos hemos aceptado El costo ¿Cuál costo político? Si nosotros estamos pagando El costo económico No la mueles No, entonces No es justo No, el que tiene el gobierno federal En el periodo de Felipe Calderón Se aprobó la reforma laboral Que hoy Le dio jugada A las pagadoras A las outsourcing Donde millones de trabajadores Han perdido sus derechos laborales Porque se les hace contratos De tres y de seis meses Donde no tienen derecho a antigüedad Donde no tienen derecho A un reparto de utilidades Donde no tienen derecho A un aguinaldo No tienen derecho a... Tenemos ocho minutos Cerramos con unas propuestas rápidas Por favor Por supuesto Muy concretas Por supuesto Reiteramos la eliminación Del presupuesto público Para partidos políticos La eliminación De las pensiones vitalicias A los expresidentes de México Además Por supuesto Es apoyar Que regrese el IVA Al once por ciento Por lo menos Porque debería de ser Muchísimo menos Y no solamente Quintana Roo Estamos representando Quintana Roo Pero lo ideal sería Que fuera en todo el país ¿Por qué? Porque está comprobado Fiscalmente Tributariamente En el mundo Que a menor tasa de impuestos Es mayor la recaudación Nada más es la propuesta Por favor Porque si no No nos va a dar tiempo Para todos Claro que sí Muchas gracias Bueno para finalizar Mis propuestas son Como desde el primer medio de campaña Puse mi carta de revocación de mandato Segunda propuesta es Definitivamente El tema de los plurinominales Son demasiados Estamos proponiendo reducir 100 Mi tercer propuesta También cualquier funcionario público Que haya sido encontrado corrupto Sí que se ha cesado de por vida A nivel nacional Está por estado ahora Tiene que ser cesado A nivel nacional Y de por vida Y el tema principalmente Nosotros lo que estamos apoyando mucho Es definitivamente La educación y el deporte Son partes principales Tanto por comisión personal Como propuestas Por parte de mi candidatura Gracias 50 años de cárcel 50 años de cárcel a los corruptos Que sea delito grave También es muy importante Pensar que haya la revocación de mandato O sea que los gobernantes puedan Al primer año La gente pueda votar Y sacarlos Antes de que terminen Si no cumplen Y lo otro que es sumamente importante Que seamos capaces De poder impulsar reformas Que sean en favor de la gente Y que no sean reformas Que solamente nos engañan Y que nos empobrecen Cada día más Como se han hecho En este sentido Creo que hay que quitarle Todo el dinero A las campañas políticas Los partidos políticos Deben de trabajar Sin dinero Del erario público Y bajar Los 18 mil Y los 18 mil Millones de pesos Que le cuestan A México Los procesos electorales Hay que pararlos Y hay que hacer el voto digital Que sea vigilado A través de redes Como se hace En otras partes del mundo Bueno, nosotros queremos Reventir los efectos De los hijos De la reforma fiscal Por supuesto Que ha afectado Sobre todo El bolsillo de los ciudadanos Hay que bajar el DSR Al 34% Hay que bajarle el IVA A los ciudadanos Que eso les está afectando Por supuesto Hay que hacer lo posible Para bajar la gasolina Hoy se está comprando Más barata afuera Y sin duda El tema de la seguridad Es un tema fundamental Que lo tenemos que atender Más allá De las coyunturas políticas Porque es un tema De derecho humano fundamental Estamos prohibiendo Que se invierta más recursos Hay que poner cámaras De vigilancia En las escuelas Las señoras están muy preocupadas Por sus niños Cuando van a la escuela Mi propuesta Es una propuesta integral Sobre todo Me preocupa El tema de la inseguridad El tema de la educación Que tenemos hoy En México Es una propuesta Donde queremos hacer Un fondo de infraestructura Para invertir En educación Cultura y deporte Para poder revertir Todo lo que está pasando Hoy en Cancún Y en México Bueno, pues La propuesta El partido del trabajo Yo creo que es fundamental Y es revertir Las reformas estructurales Que hoy nos están Haciendo mucho daño Porque si queremos Combatir el tema De la seguridad Tenemos que incrementar Los salarios Tenemos que generar Más empleo Y tenemos que meterle Más en educación Y yo invito A mis compañeros Presentes El día de hoy Que se sigan sumando Como ya se sumó El PRD Aquí la compañera Iris Mora A incrementar El salario mínimo A por lo menos 250 pesos Yo le agradezco Al PRD Que se sumen A incrementar El salario Sí, a mí me encantaría Que se incremente El salario mucho Pero me da miedo Porque en el momento En el que te incrementan El salario Sube el huevo El quitomate Las cebollas Todo Pero hay que desvincular Al salario Se necesitan Se necesitan Políticas públicas Para control de precios Es una unidad De medición Porque si se requiere Incrementar el salario Porque la gente Se está muriendo De ajo Yo estoy de acuerdo Gracias No me despido Dejándonos aquí En el gallinero ¿Verdad? Gracias Gracias a todos ustedes Por su presencia Muchas gracias A usted Por acompañarnos Esta noche Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Tres Música 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 Música